¡Pero ha matado a mi esposa! He llegado a la casa y encontré la puerta abierta, la ventana a rotas, todas las cosas tiradas por la sala, y mi sabrellita, con la ropa destrozada, está ahí, tirada. ¿Cómo quiere que me tranquilice? Sí, por favor. Escuche mi agradecimiento. Ernesto, ya llegué. Mariela, ¿estás bien? Sí, no te preocupes. No es nada, es solo que desde el fallecimiento de mi hermana he tenido unos fuertes dolores de cabeza. Nada más, nada que preocuparse. Ah, bueno, pensé que llegabas la otra semana, Mariela. Pero pasa, ponte con cómoda, te voy a traer un vaso con agua. No, 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 no. Guau. Esta casa me trae tantos recuerdos de cuando Isabel y yo éramos niñas. Me alegro mucho que estés aquí, Mariela. Voy a traer un vaso con agua. Voy a traer un vaso con agua. A mí también me alegra verte, Ernesto. Cuéntame, ¿cómo fue todo? Fue algo muy íntimo, solamente entre amigos muy cercanos y la familia. Tu mamá también estuvo allí. Te extrañamos, Mariela. No te imaginas cuánto hubiera querido estar. Y cuánto me arrepiento. Tú sabes, todo eso de las visas es muy engorroso. Por eso me dieron el pasaporte y tomé el primer vuelo para acá. Muchas gracias por tu llamada. No, no tienes nada que agradecer. Es lo menos que podía hacer. Además, como su hermana gemela, tenías que ser la primera en enterarte. Siempre fuiste un gran hombre, Ernesto. Cuéntame, ¿cómo está mi mamá? Al principio estuvo desbastada, tú ya sabes. Pero después de Belorio se tranquilizó un poco. Estuve cuidando de ella unos días. Y como ya sabes, está en Lima. En serio, gracias por todo. Escúchame, cuando hablamos por teléfono me dijiste que me querías decir algo. ¿De qué se trata? Eso puede esperar, María. No te preocupes. Más bien me interesa que estés cómoda, que te pongas cómoda aquí ahora. ¿Quieres que te ayude con tus cosas? Por favor, he vivido en esta casa años. Además, no le cuesta a casa a la perfección. Además, con el soya. ¿De repente algo de comer? ¿Quieres que te pagara un sándwich? Sí, eso puede ser un sándwich. Mira. Gracias. ¡Aaah! ¡Aaah! No. Mariela, ¿ya está listo tu sándwich? ¿Dónde mi orden está? ¿Ronesto tiene una deuda de medio millón de dólares? Entiendo, son varias notificaciones. Yo nunca había dicho nada. ¿Qué es esto? Mariela, ¿todo bien? Sí, sí, este. ¡Ya salgo! Sí, dime. ¿Y el sándwich? En la cocina, ¿vamos? Sí, claro. Vamos. Sírvite, Mariela. Gracias. ¿Ronesto nunca me dijiste qué pasó esa noche? Ah, fue terrible. Aló, han matado a mi esposa. He llegado a la casa y encontré la puerta abierta. La vetada rotas. Todas las cosas tiradas por la sala. Y mi Isabelita y mi esposa, con la ropa destrozada, está ahí, tirada. ¿Cómo quieren que me tranquilice? Han matado a mi Isabelita. Han matado a mi esposa por nada, por unas malditas joyas. Sí, por favor. Escucha bien la dirección. Sí. Calle Los Ecleses. Manzana Z. Cinevillo. Llegué a la casa y estaba todo destrozado. Estos malditos sabían exactamente en qué momento se encontraba ella sola. Se llevaron todo, el dinero, las joyas de la familia. Y la policía me... La policía me dijo que la causa de la muerte de Isabel fue una grave... ...contusión en la cabeza. Tranquilo. Tranquilo. Isabel ahora descansa en paz. Dime, ¿qué era lo que me querías preguntar? Ah. Bueno. Verás, Mari. Últimamente me siento muy solo. Todo lo que hay aquí me recuerda a ella, ¿me entiendes? Y no puedo... ...vivir así. Y ya que en el testamento ella me dejó parte de la casa... ...y que obviamente la otra parte es tuya. Yo quería saber si tú también quisieras... ...vender la casa. ¿Vender la casa? Escúchame, es muy fuerte. No, no sé. Lo que pasa es que Isabel y yo hemos crecido acá. Sin embargo, entiendo tu posición. Pero no sé... Déjame pensarlo. No te prometo nada. Está bien, entiendo, entiendo. Y gracias, gracias de todos modos. A ver, David, cuando ibas al cuarto que te detuviste a leer un libro. Sí. Sí, este... Es un libro que Isabel y yo leíamos desde niña. Bueno, en realidad nuestra madre nos lo leía desde niñas. Entonces... Perdón, perdón, una llamada. Sí, claro. Ah, es importante esto. Aló. Sí, 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 sí. Ya tengo todo listo. A ver. Ya voy, amor. Ya bajo. Ya no sé qué pensar Ernesto cada vez está más agresivo Anda siempre preocupado Tienes muchas deudas y está muy distante Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar ¿Qué está pasando acá? ¿Isabel eres tú la que me hace de estas visiones? Todo esto es obra... ¡Mariela! 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 ¿Sí? ¿Está Ernesto? No, acaba de salir ¿Qué parte? Dígale que le está buscando su corredor de apuestas Y que no es nada paciente ¿Qué tramas, Ernesto? ¿Qué tramas, Ernesto? ¡Arón! ¡Arón! ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios pasa acá? ¿Qué es con Ernesto, hermana? Estaba allá. ¿Qué acabé? ¿Qué mierda está pasando? ¿Mariela? ¿Dónde estás? ¡Mariela! ¿Qué mierda haces acá? ¡Maldito! ¡Tú la mataste! ¡Y tengo pruebas! ¡Lo hiciste por dinero! ¡No sabes lo que dices, hermano! ¡No te voy a calmar! ¡No te voy a calmar! ¡Rámpate! ¡No te voy a calmar! ¿Por qué eres eso? ¡Si ella te querría! ¿Quieres saber por qué? ¿Ah? ¿Quieres saber por qué? Porque ella estaba harto, harto de tener que comenzar desde cero, ¿me entiendes? Y ella era mi salida, mi salida hacia la fortuna. ¡Lo planeaste todo! ¡Lo planeaste por dinero! ¡Oh, sí, sí! Y todo iba muy bien. Me casé con ella y todo iba perfecto. No te voy a negar, tú eras mi primera opción. Pero ella cayó más rápido, más fácilmente. Hasta que descubrió todo, ¿no? ¡Hasta que descubrió que eras un apostador! ¡Una porquería de persona! Sí, cuando se dio cuenta que apostaba. La molestia en que se convirtió. Control por aquí, control por allá. Eso me tenía harto. ¿Me entiendes? ¡Harto! Me escucha bien. Me escucha bien. Te vas a firmar esto, ¿ok? Te vas a firmar si no quieres terminar igual que tu hermanita. ¿Y andes? ¡Yo no voy a firmar nada! Tu hermana fue el primer obstáculo. Aparentemente tú vas a ser el segundo. Habrás podido... Habrás podido engañar a mi hermana. Habrás podido engañar a mi madre. ¡Pero hasta aquí terminan tus malditas mentiras! ¡No! ¡Lo maté! ¡Maté al maldito que asesinó a Isabel! ¡Lo maté! ¡Vengan rápido!